Yo se pueda, diga su adiós, de tu mi corazón, siempre me va a quedar, 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 me va a quedar. Me va a quedar, me va a quedar. Me va a quedar, me va a quedar, me va a quedar, me va a quedar. Me va a quedar, me va a quedar, me va a quedar. Me va a quedar, me va a quedar, me va a quedar. Me va a quedar, me va a quedar. Me va a quedar, me va a quedar. Me va a quedar. Gracias por ver el video.